3, 2, 1, cámara, acción. ¿Qué tal amigos del Perú? Amigos de Latinoamérica, amigos del Globo Terráquio, ¿cómo están? Buenos días a todos ustedes. Si se corta, tranquilito nomás, porque estamos en calidad de prueba de acá, de esta zona de Pajarillo, en Juanjuy, Circuito López. Estamos en estos momentos haciendo las respectivas pruebas de transmisión para lo que va a ser el evento de Motocross, primera fecha regional, zona oriente desde el Circuito López del Distrito de Pajarillo, acá en Juanjuy. Pueden ver el panorama impresionante, atrás mío está el circuito. Ahí abajo, pueden ver, ahí está el circuito, como pueden ver, estoy lejitos, pero llega la señal. He llegado hasta acá con mi amigo Florentini TV, porque él va a ser, está como representante de la Finla, con el tema del medio ambiente. Entonces, nosotros como siempre, tratando de darles la información a todos ustedes, hemos subido a una colinita, una colina así pequeña nada más, para poder hacernos hasta la misión, porque obviamente, el circuito, que es un, que es un coliseo, prácticamente se podría decir así, un coliseo natural, no, como que no llega la señal, pero ya se está trabajando para poner la antena. Pueden ver ustedes la antena acá, miren, la antena que ya acaban de instalar. Ahí está la antena. Esto es la antena, más o menos, donde ustedes van a poder disfrutar la señal, ¿no? Bueno, vamos a poner la cámara número dos por acá, por este lado, y quiero que vean con la cámara frontal, vamos a ponerle un poco de zoom para que vean un poquito el circuito López. Ahí está, mis queridos amigos. Gracias a los amigos de Cuatrimotos Maquiva, muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a mi amigo, a mis amigos de Llantas Duro, repuestos SFX de Socopur, para todo la selva peruana. También gracias a mis amigos de la dirillería EcoShay, la señora Aida Luz Saavedra, DIR Soluciones Gráficas, Motor Racing La Roca, en Tarapoto, Perú, gracias a Motor Racing La Roca, Factory Racing Cup, el gato, muchas gracias al gato, Factory Racing Cup, repuestos, lubricantes, Ipon, repuesto de la YZ, de KTM, vas a encontrar en el gato, y también, por supuesto, a Q Racing del Perú. Bueno, vamos con los saludos, mientras vemos las imágenes del circuito, ¿no? Quiero que vean todo el panorama. Toda esta zona es el Fundo López, miren ustedes. Lo que están viendo allá, ese arrozal, todo este panorama, más de mil hectáreas, pertenece al Fundo López. Allá están esas lagunas que ustedes ven, son lagunas de, como para, hay cien, bueno, crían la famosa tilapia, ¿no? Ahí está, por allá están los caballos, ¿ya? Vamos a ponerle más zoom, para que conozcan. Zoom cien por ciento, ahí están las tilapias, vean, las tilapias, restaurante, zona de parqueo, una canchita de fútbol, que ven ustedes, y se viene más para acá, está pues, el circuito, el circuito López. Ahí están los trabajos, se viene trabajando, la zona de público, estamos en el lado oriente, ¿no? Fruentini. Perdón. Lado oriente estamos. Lado oriente. Lado oriente. El otro lado occidente, norte, sur, ya allá, donde está el tractor, está la zona de partida, ven ustedes, se hace la zona de partida, un poquito más de zoom, todo eso, mis queridos amiguitos. Ahora sí, vamos con los saludos. Saludos para Dalton Vienas Stanger, director de carrera, el popular Dalton, uno de los grandes. Saluditos Dalton, te mando un cordial saludo, te manda saludo también tu pata Levis Cárdenas. Orlandito, Orlandito, Orlanditos, saludos cordiales desde Posuso, mi estimado amigo Javich, el Internacional. Vamos a escuchar los comentarios de mi amigo Florentini TV, que también está acá, para las cámaras de Javich el Internacional. Florentini, ¿cómo estás? Tu saludo para todo el Perú. Javi, muchas gracias, en realidad, aprovechar tus cámaras, me interesa muchísimo, no solamente a mí, a ti, y a toda la gente que nos está viendo en este momento, por dos razones. Uno, porque este maravilloso circuito ya lo llevamos al mundo, lo presentamos al mundo porque es un circuito con tribunas naturales, es un circuito tipo estadio, podríamos hablar tipo coliseo, como lo decías tú. ¿Por qué? Porque cuenta con unas tribunas naturales y aún así, aún así, se están acondicionando lugares donde el público pueda estar cómodamente. Motivo por el cual, invito a todo el público que venga a pasar el día de mañana, el día de mañana 14 de mayo y 15 de mayo, esta fiesta extrema donde todos vamos a divertirnos a lo máximo. Y lo otro, la otra razón es que está dividido, ¿no? El piloto vive en la parte baja tipo circuito romano, vive, su espectáculo lo hace a plenitud y el público disfruta de la parte de arriba y esto hace de que en realidad pues sea de lo mejor. Y esto debemos apostar por este tipo de circuitos y por el deporte para que vayamos desarrollándonos poco a poco y con el tiempo podamos recuperar lo que fuimos en la época de los 80, donde pudimos estar en diferentes escenarios demostrando que en el Perú hay buenos pilotos y hoy tampoco, no quiero decir que no hay, hay muy buenos pilotos y seguiremos trabajando para que esto se dé y podamos recuperar nuestro nivel. Muchas gracias Florentini, vamos con los saludos ahí del público, Rubel Balvin y Turri, saludos para Briner Balvin desde Ambo categoría 85, espero que vamos a tenerlo acá, a Carlitos, a ver, Carlitos Jorge Fasanando Pérez, saludos Haych, estaremos viendo tu transmisión desde mañana, ojalá, ojalá pueda transmitirlo, si no, pues con Florentini TV, a ver, que más también, César Luis Galvez, el fin de semana, obviamente fin de semana, César Luis Galvez, nos vemos en Pajarillo, así es, el circuito queda en Pajarillo, César Luis Galvez, Noriega, hola Javich, cómo estás, César, vamos a ver, por acá hay otro, Walter Motos, Pinedo, buena Javich, mañana estamos en, por la zona, gracias a Electromecánica, César, buena esa gente, claro, un abrazo grande, y así, hay un montón de saludos, a ver, Motorcircle Scott, Javich, pásame tu número, 976-819045, solamente para contratos, por favor, 976-819045, nada de mujeres, por favor, Motorcircle Scott, Javich, a ver, Javich, el Internacional Perú, pásame tu número, ya te estoy diciendo, a mi querido, Motorcircle Scott, nueve, apunta, despacito, despacito, nueve, siete, seis, ocho, uno, noventa, cuarenta y cuatro, ya, llámame cuando quieras, mi querido Scott, Carlito Jorge Fasanando Pérez, gracias amigo, por tu transmisión, felicitaciones, por el éxito, que tienes, también saludos para, Naysha Carr, en Pucalpa, saludos para Naysha, Abel, Ollant, 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 chica, lo pinta, Javi, saludos desde, Palpapata, Espinar, Cusco, ya nos vemos ahí, ya nos vemos, gente, nos vemos, en Cusco, Carlitos Lozada, el Spiderman, dice, que el team, como es que se llama, Charapa Rally, va a estar acá, mi querido Florentini, que lindo, que lindo panorama, Florentini, la verdad, bien bonito, no, hablar de, Charapa Rally, es hablar de, del Spiderman, hablar de, señor Nery, hablar de Carlitos Lozada, y hablar de muchas personas más, que lo integran, no, y esto es bueno, porque vamos a tener, digamos, la unidad, la concentración, lo llamaría, la concentración, de todos los pilotos, de la zona, de la zona amazónica, en la cual nos vamos a reunir, a esta fiesta extrema, y creo que, Pucalpa, se merece lo mejor, igual como Huánuco, igual como Tingo María, Aucayaco, y todas las localidades, se merecen lo mejor, la felicidad, y se les invitamos, estar, este 13, perdón, este 14 y 15, de mayo, aquí, en el circuito, como lo están viendo, un circuito espectacular, en realidad, pues, se merece, lo vas a vivir, tu fiesta extrema, ok, excelente, mi querido Florentini, vean ustedes, queridos amigos, el panorama, lo vamos a ver por este lado, también, que conozcan, hemos subido prácticamente, la cima, saludos, motonerito, ambos, saludos, sabichito, gracias hermanito, miren amigos, este es el panorama, del circuito, para que conozcan, todos ustedes, ya, estamos en la cima, prácticamente, aquí, en esta zona, va a pasar una tirolínea, van a hacer una tirolínea, de acá, van a ir, cruzando el circuito, ya, una pregunta amigo, habrá algún evento, para el día, bueno, que dice acá, que día, estás diciendo, mi querido, Carlitos, una pregunta, habrá algún evento, para el día de San Juan, de Motocar Cross, sería bueno, que, a ver, que me dice, que organicen, algo bonito, para ese día, claro, mi querido Carlitos, claro, mi gente de Motocar Cross, como siempre, fuerza, fuerza, no te rindas, dale, o sea, hay que darle con fuerza, muchachos, ya vienen más eventos, ya vienen más eventos, pero eventos bien hechos, pues amigos, Jesús Hernández Palacio, saludo desde, Caras, Ancash, Javich, estamos activos, claro, estamos activos, mi bro, así es, sigan comentando, sigan mandando su saludo, Víctor Raúl Campos, Isminio, nos vamos pajarillos, los espero acá, mi gente, ya, los espero acá, vigente, está llegando los amigos de la prensa, también, ya, los amigos de la prensa, canal 15, entonces, este, bueno, no, a ver, quién más saludas, este, hay algún saludito más, por favor, ahí, algún comentario, pero ande a poner si quiere una estrellita, pues, por favor, acuérdense, sus amigos, una estrellita, y el mismo, cómo se llama, que está a su costado, dice, él, pues es el famoso Florentini, mírale, es el famoso Florentini, yeah, saludos a Carlitos Jorge, mi querido Florentini, Carlitos Jorge, gracias por, la oportunidad, realmente, pues siempre estaremos, viviendo la, la emoción del deporte, del motociclismo, el deporte extremo, y sé que tú también, te gusta, diviértete, no la pienses, Halo. Muy bien, yeah, ahí están las palabras de Florentini TV, también los amigos de la prensa, mi amigo de la prensa, que también está llegando, Jeffrey, desde Santa Rosa, Zayán, ¿cómo están mis amigos de, Sorry TV, Juanjuy, vamos a conversar rápidamente con nuestro amigo, de la prensa, un poco cansado, no podemos movernos, estamos con nuestro amigo, Gilter Caballero, de Solitar Televisión y Radio TV, Juanjuy. ¿Cómo estás Gilter? De verdad, nos agradecemos, nos agradecemos bastante por venir, por venir a cubrir, ese tipo de eventos deportivos, que realmente, es importante que ustedes, como la prensa, vengan y cubran, este tipo de eventos, y Juanjuy, y todo el Perú, Latinoamérica, o el Globo Terráqueo, se entere de que, de que hay algo bonito acá, ¿no? En esta zona. Qué importante, de verdad, es por la segunda, época consecutiva, mi estimado, a los que estamos viviendo, aquí es Hamish, de verdad, agradecer a usted también, de verdad, por venir a realizar, este bonito espectáculo, y qué bien, nos da toda la fortaleza, y el orgullo, de tener a alguien, que invierta, en estos tipos de actividades, una diversión sana, y entretenida. Como Don Beto, como Beto López, y realmente, esto es con la finalidad, también de incentivar el turismo, en esta parte, de la región San Martín, Maricar Cáceres, Pajarillo, hoy más que nunca, está visto en el ojo del mundo, y eso es importante. A ver, a ver, a ver, explícale bien, al público, lo que están viendo, que no conocen mucho, el tema de Pajarillo, el lugar exacto, a ver, el distrito es Pajarillo, provincia de Maricar Cáceres, ¿no? Perfectamente. A ver, ¿cómo es más o menos? Usted se dirige, Pajarillo es un distrito, que pertenece a la provincia de Maricar Cáceres, amigos de, de la región San Martín, Bellavista, Picota, El Dorado, Vallaga, y Maricar Cáceres, que desean, de repente, pasar un bonito fin de semana, ¿no? Dos fechas consecutivas, sábado y domingo, ¿no? Sábado catorce y domingo quince, apreciar este bonito espectáculo, esta gran competencia de motocrossi, ustedes llegan a Juanjui, toman un mototaxi, de repente, si no viene como la propia, llegan, y piden una carrera directamente, al distrito de Pajarillo, ¿no? Pajarillo, y luego llegando a Pajarillo, ustedes manifiestan, quiero llegar a, a Gran Bretaña, a Gran Bretaña, a Gran Bretaña, ya, antes de llegar a Gran Bretaña, aproximadamente 500 metros antes, hay un, le trae una señal, donde manifiesta junto, Circuito López, a la margen, izquierda, ya, ya, directamente llega pues al lugar, en realidad, a este bonito escenario, en realidad, es en Gran Bretaña, ¿no? El pueblito es un distrito, es un pueblo, ¿no? Es un cacerío, es un cacerío, ah, ya, Gran Bretaña, 500 metros a 600 metros, antes del pueblo, coge la margen, izquierda, la mano izquierda, y te dice directamente, este bonito, impresionante, o sea, cualquiera, bueno, día normal, ya la gente va a poder entrar, también ingresar, porque, ya se abren, se abren las cuatrimotos, se abren, los pasos en caballo, el circuito, las tilapias, ¿no? Sí, o sea, es un centro recreativo, bien hermoso, ¿no? Turístico, turístico, ese es el objetivo, justamente, por eso es oportunidad, le entrevistamos a Don Beto, y él más que nunca, él viene de otros lugares, ¿no? Él es netamente de esta zona, ¿no? Y algunos desconocen, ya que parece netamente, la gran diferencia, muchas veces uno tiene que migrar para, no, captar, este, otro sistema de vida, y esto lo está impartiendo en estos tiempos. Solito, está viviendo, Dick. Pero qué bueno, mira, si no tuviera tanto interés, en realidad, le interesa, no le interesaría que hagamos estas transmisiones, ¿no? Él quiere, realmente, que el mundo conozca este lindo lugar, especialmente Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña, ese es su pueblo, Entre pajarín y bajarín. o sea, conversando con, con Beto una vez, me dijo, Javich, yo quisiera, yo quiero, tengo ese sueño, que conozcan mi pueblo, que conozcan Gran Bretaña, imagínate, es como que tú vives en una, naces en un lugar selvático, y en el futuro tienes la oportunidad de darle a conocer, es donde tú has nacido, donde han nacido tus padres, donde han trabajado tus padres, es algo bonito, ¿no? sí, y eso es lo que hace Beto López. Definitivamente, recuerda que aparte de esto, Beto López tiene un fondo, agrícola también, a la altura del sector Marich, usted ingresa a los contabios, entras allá a la margen derecha, donde también es su potencial, de, full naranjas, full naranjas, debe ser por esa zona, miren amigos, entras por allá, Marich está por acá, claro, o sea, está detrás de ese cerro, prácticamente, ¿no? porque nosotros venimos, porque la montaña queda aquí, 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 no más debe estar atrás, ¿no? sí, pero qué bueno, mi querido, mi amigo, Hitler, de verdad, te agradezco bastante, es importante que tú también llegues, y que lleguen también los demás colegas, medios de prensa, para que den a conocer, ¿en qué consiste, va a consistir tu trabajo acá, estos dos días? Bueno, nosotros ya, desde la primera época, también, coberturamos todo, esta importante actividad, desde el inicio hasta el fin, y pues, lo más importante, es, como usted dice, referencia en momentos, que el objetivo de esto, es incentivar el turismo, de que la gente llega, el turismo, venga a invertir, y dinamice la economía, se beneficia el marcianero, el heladero, la señora que vende su anticucho, entre otros, y el pueblito, ¿no? que vende ahí, digamos, su mazato, no sé, su chicha, eso es la idea, ¿no? eso es la idea, eso es la idea, y nos ha manifestado un evento, que los centraban a ser, muy económicos, y eso, por ejemplo, yendo a un escenario, a un circuito, para ver una magnitud, de ese tipo de eventos, 50, 20 solas, pero sin embargo, él lo dirá, en su vida oportunidad, pues el precio, como corresponde, impresionante, mi querido Hitler, de verdad, un gusto, tenerte frente a las cámaras, por primera vez, de Javich, en la Internacional, la vez pasada, no pudimos, porque no conocíamos, dónde tener la señal, pero ahora ya, sabemos que llega la señal, y, y que bueno, no es, una cosa es grabarlo, y una cosa es transmitirlo en vivo, ¿no? definitivamente, ya uno ya está, ya está acostumbrado a eso, ¿no? Igual, quiero felicitarte a ti también, mi querido Hitler, estamos viendo el programa, la vez pasada, todo, hemos visto casi todo el programa, que le has pasado, y también, eres un comunicador, que va trabajando mucho, por el desarrollo de la región. Definitivamente, Javich, este, nosotros tenemos la, por tener, la, el gran privilegio, de estar en un momento, en Tocache, un momento, en Vea Vista, Guayaga, un momento, en los distritos, también, donde, también llega el canal, Solitor Televisión Canal 5, que es una empresa, que tiene gran, gran cobertura, en toda la región, San Martín, y quiero felicitar, también, a los empresarios, que no, no son un acto, de repente, de la región, pero, han visto en buenos ojos, a esta parte de la región, y eso, es digno de felicitar, a la gente, que sigue viniendo, a invertir acá, en esta parte de la región, un lugar, tranquilo, como usted, podría apreciar, un lugar, rico, en la, de la mejor naranja del mundo, creo que eso, vende, ese prestigio, esta parte de la región, y que venga, que nos visite, a la región, San Martín, la provincia de Maricalcasa, y Cinta de Pajarillo, es un pueblo, acogedor, de gente hospitalaria, gente amable, y, si usted viene, de repente, va a tener la oportunidad, de regresar, diez veces más, así es, así, ya, nos sentimos como en casa, finalmente, acá, este lindo lugar, sobre todo, porque la gente, te acoge de la mejor manera, no, la gente, es bien servicial, especialmente, en Gran Bretaña, y también, en Pajarillo, de verdad, y de muchísimas gracias, muy bien, gracias, y te felicito también, que usted ayer estuviste en Maricalcasa, recorriendo las diferentes calles, y, haciendo un poquito de reportaje, también, de nuestra plaza de armas, que vende, pues, una imagen de la cuna del Gran Pajatén, todas las riquezas que tiene Maricalcasa, no, siempre es dar a conocer los lugares, que uno visita, para que, más o menos, las personas se guíen, y en algún momento, hay mucha gente, que no solamente está en el Perú, sino que también, fuera del Perú, pueda conocer esos lugares, en algún momento, ¿no? Ahorita, lo que estamos haciendo es este trabajo, nos gustaría que mucha gente, que está en el exterior, venga a conocer también acá, porque quiere ir solamente, digamos, a ver, a las playas azules, mi querido Florentini, ¿no? Porque hay otros lugares, y acá también en el Perú, tenemos una belleza, ¿no? Una belleza hermosísima, ¿no? No, te presento a Florentini, es Hitler, es un gusto. Hitler, caballero, para mí es un honor, Florentini, pues, en esta oportunidad, viene como oficial de medio ambiente, pero igual, no lo podemos perder, somos colegas, somos de la prensa, y en realidad, la prensa extrema, que siempre buscamos, que el deporte sea de lo mejor, y hablabas una palabra clave, ¿no? Promocionar lo nuestro, perfecto, ¿no? O sea, nunca abandonemos lo nuestro, y donde voy, siempre me gusta promocionar, lo que tenemos, mira, tenemos nuestro riquísimo, Masato, tenemos que darle, su valor, tenemos que ponerle, ponerle en los ojos del mundo, porque es una bebida natural, es una bebida, que nosotros mismos, tenemos que sacarlo, adelante, estamos hablando del uvachao, perfectamente, y en diferentes sabores, y no estoy hablando de otros, de otros productos, como, mejor no lo menciono el nombre, ¿no? ¿Cómo es? Que lo tomamos siempre, ¿no? Que lo tomamos siempre, en realidad. Algunas, esto, efectos, mejor me calmo, ¿no? Porque ahora de, ahora de los niños, y no quiero hablar de estas cosas, pero, es eso lo que tenemos, en nuestro lugar, y tenemos que, ponerlo, en valor, al mundo, y que bien, nuestras comidas típicas, ¿de qué podemos hablar, hermano? Mira, Hitler, Hitler, el tacacho con cecina, ¿no? Imagínate, ¿cuánto lo conoce? ¿Tú has visto en la capital, cómo la gente, pide un tacacho, y, y, y el trato bandera, o digamos, el, cómo te puedo mencionar, la presentación bandera, que tiene toda la Amazonía, es el Juan, es el Juan, el Juan, ¿no? Dime, y, es una venida, adicional, que ya pronto, está la fiesta de San Juan, donde vamos a disfrutar, de lo mejor, entonces, siempre que estoy acá, yo te agradezco, Javis, te agradezco, esto, Hitler, eh, caballero, tú eres de un, de un canal, de acá, que en realidad, se preocupa. Que dicho paso, es muy sintonizado, Florentini. Obviamente, por eso le digo, por eso es que está acá, por eso que está acá, y la gente de Juanjui, y toda la región San Martín, valora el canal, porque no solamente, este canal está dedicado, a la parte política, a la parte social, sino también, a la parte deportiva, que es lo más interesante, y poner en valor, Hitler, me gustó, cuando tú pones en valor, nuestra, nuestra deliciosa gastronomía, nuestras bebidas tradicionales, y eso es fundamental, siempre, donde vaya, lo voy a decir, pongamos en valor, lo que tenemos. Definitivamente. Gracias, gracias Hitler, un honor Javi, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, es un soporte importante, quedado, no, que bien, hay gente, gente que no es nato de acá, pero sí ama mucho esta tierra, debo recalcar también, y poner en conocimiento, ante la población, la región San Martín, principalmente Marical Cáceres, si usted, ha hecho de repente, un seguimiento, a través de las redes sociales, a través de, la prensa nacional, internacional, Marical Cáceres, está considerado como, la provincia, y sus demás comunidades, distritos, en sus diferentes comunidades, es la tierra del mejor cacao del mundo, eso es impresionante, verdad. Oye, la persona que no lo conoce, lo debe conocer, lo debe conocer, en la zona más cítrica, del Perú, increíble, que no, mucha gente podría pensar, dirá, no, es, es, es chanchamayo, no, es, es Juanjuy, es pajarillo, o sea, sale de acá, la mejor naranja, para exportarla, a nivel, no solamente local, sino internacional, sale de acá, entonces, muchas veces, chanchamayo, sí, sí, claro, no, pero ahí es donde debemos trabajar, claro, no, no se le puede negar tampoco, es el trabajo de las autoridades que hacen, bueno, entonces, eso hay que venderlo acá, eso hay que vender, hay que vender el cacao, lo está diciendo que sale el mejor cacao, de acá de la zona, y por qué no venderlo de esa manera, no, entonces, todo el mundo debe conocer ese trabajo, muy bien, Hilton, hay que seguir trabajando, hay que dar mucho que conocer todavía, vamos a estar en contacto, esta es una previa nada más, de lo que va a venir más adelante, nuestra transmisión, nuestro trabajo, de comunicar, de llevar, de dar a conocer al pueblo, lo que pasa en el interior del país, muchísimas gracias, Hilton, finalmente, agradecer y felicitar también por esa transmisión en vivo y en directo, que hay mucha gente que lo aprecia, y ha quedado apasionado en decir, ¿en la segunda vuelta me voy? Sí, ahí eso es importante, de verdad, definitivamente, en la primera época cuando se ha realizado, hay mucha gente que ha quedado totalmente emocionado, de venir a este bonito lugar, ¿no? Sí, más se parece de repente a un escenario europeo, pero estamos, es la verdad, es increíble, es lo que yo he hablado con Fruettini, parece, hasta se puede hacer un mundial acá, no, que hay que mejorar, terreno, terreno hay, visión hay, solamente falta apoyarnos y trabajar juntos, que el mismo Juanjuy, todo Juanjuy, toda la provincia, venga a este circuito, y se lleve un bonito espectáculo, eso es lo que queremos, que la gente disfrute, y su propio pueblo, conozca la maravilla que se tiene, y cómo vamos a dar a conocer con este tipo de deportes, no solamente es el fútbol, no solamente es otro tipo de disciplina, sino que esto también genera, genera movimiento, si te das cuenta, van a, están llegando ya los pilotos, hay movimiento ya en Juanjuy, pero nos gustaría que realmente también acá haya movimiento, en el mismo, aquí en el pueblo, Gran Bretaña, también haya movimiento, ese es el objetivo, y eso es lo que queremos, muy bien Javi, van a estar mañana, para poner un poquito de, conocimiento, de qué lugares vienen los corredores, para también, si, si, vamos a estar, por eso estamos aquí, gracias por venir, por eso estamos, para dar a conocer, qué pilotos son, de qué zona, vienen pilotos, de todo el Perú, y, y, y esto solamente es el inicio, porque se viene, muchas cosas, el, el circuito se da, no solamente para un, un regional, que se va a dar ahora, sino que también se da, para una nacional, y qué, y qué mejor, para una final, de la nacional del Perú, y por qué no decir, una internacional, que no está muy lejos, que se puede hacer, todo se puede, muy bien, todo se puede, gracias Javi, gracias Javi, muchas gracias Javi, ahí estaba queridos amigos, de Perú, Latinoamérica, voy a tener que despedirme ya, ha sido amplio nuestro comentario, ha sido amplio todo este trabajo, que vamos haciendo, solamente es un inicio, de lo que va a venir, en el futuro, eso es lo que queremos decirles, muchas gracias por los contactos, a ver, este último saludo, amigo Javi, José Lozano dice, en la entrevista, a los pilotos, que van llegando, saludos de Pucalpa, claro, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, pero obviamente, se está trabajando, con el tema de internet, la idea es que el internet, llegue al circuito, nosotros para eso, ya no, ya con Florentino, ya no aguantamos, el bichito, de querer hacer una transmisión, es por eso que nos hemos subido a la cima, para poder hacer esta transmisión, y qué lindo se siente acá, no solamente el calor, sino que también, bueno, las brisas extremas, así que chicos, muchas gracias, les vamos a dar, todo lo que ustedes piden, pero eso sí, lo único que les pedimos, es de que, mantengan, y apoyen la sintonía, o sea, compartiendo, dando a conocer, compartiendo, con sus amigos, todas nuestras transmisiones, y si pueden, póngale, por favor, unas cuantas estrellas extremas, así que muchachos, nos vemos, gracias César Lozada, el Spiderman, ¿ya estás acá? Claro, este César Lozada, el Spiderman va a estar acá, le vas a conocer al Spiderman, uy, a Elvis Salas, a Pocho, a Hilton, que es de acá, de la zona, fantástico, amigos, una pausa, y volvemos, ta-ta-ta-ta, ta-ta, yeah, Yeah.